Después de la Navidad, cena de fin de año, ponches y piñatas, estrenamos 2016 y arrancamos la primera carrilla con todos los bloopers de la grabación y el resumen anual de Bajionoticias. Iniciamos con Jennifer Marcocchio y Jorge Jiménez, quienes revelaron lo bien que se llevan detrás de cámaras y no descarte que para el presente año las gafas sean parte del look de Jennifer Marcocchio. Verde, güey. ¿Y no puede acercar un poquito más el prompter para esta pobre vieja que necesita Lazarillo? Y dice, verde, güey. Es que no alcanzo. A ver, acércate. Es que el gorro de Molina se está... Ay, se está hundiendo. ¿Aquí? ¿Como qué? ¿Ustedes me hablan por si hay alguna oportunidad? ¿Qué están diciendo? ¿Y no puedo hacerlo solo? Yo la introducciono una línea y después ya grabo mis líneas y ella que grabe sola. Nadie supo de esta historia de horror y de hipocresía. Y seguimos con el equipo de Bajio Deportes, en el cual alinea el conductor con más apariciones en la carrilla del 2015. Se trata de Omar Oseguera, que de nueva cuenta figura como titular de esa sección. Otra vez ese. Otra vez, dile que dije Rocivieron. Estoy bien trabado. Eres el único que se ha equivocado. ¿Neta? Hay que echarle carrilla, Bonilla y Bonilla. ¿Ya? ¿Ya nada más dos? ¿Ya? ¿Uy? ¿Cuánto otro? ¿Quieres que eche un chiste antes, eh? ¿Te parece? Es que ustedes están muy graciosos, ¿verdad? ¿Tú las traes? Y el que no se salvó fue nuestro compañero de Bajio Noticias Despertino, Daniel Martínez. Quien la regó y no tuvo de otra más que pedir perdón. Hoy todo parece y suena. Además huele a corrupción. Ese texto está raro, ¿no? Huele. ¡Qué desagradable! Y en 2015, 3000... Perdón. A mí no me pidas perdón, pídele perdón a Dios por haber nacido. Y pasamos con nuestra compañera de día a día, Leslie Salgado, quien también tuvo su traspié antes de concluir el 2015. Amigos, diversas actividades culturales se enmarcaron este 2015 como el arte otra vez. ¿Por qué me equivoqué? Discúlpenla, ¿no? Discúlpenla. Ah, nada, nada. Ah, ok. Órale, muy bien. Y cerramos con la titular del noticiero nocturno, Carla de la Puente, que en las grabaciones de este resumen noticioso, no podía concentrarse, pues todavía estaba pensando en las posadas y demás fiestas decembrinas. La ofrecida transparencia no ha llegado y la promesa de una economía en crecimiento sigue siendo solo eso, una promesa. La inseguridad se agravó. Y dijo que la... ¡Pfff! ¡Me faltaba nada! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¿Y qué dije? La promesa, la promesa. Ah. Que te haga caída. Sorry. Estás muy contenta por eso. Y así cerramos la carrilla e iniciamos este próspero 2016, con la firme intención de verlo aparecer en esta su gustada sección. Mmm. ¡Cinco! ¡ permission! ¡Pero no!